Hola mis preciosas, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Yo soy Irasema y me encuentro feliz, inmensamente feliz y agradecida por contar con su compañía. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que sé, nos encanta a la mayoría. ¿Por qué? Porque no queremos invertir tanto en un perfume, pero queremos que esa fragancia sea de calidad, que tenga una estela amplia y, ¿por qué no? Hasta una duración bastante formidable. Tenemos aquí en este video los 7 perfumes económicos con estela indomable. Esas fragancias que cuando te las aplicas vas dejando estela al pasar y más de alguna persona se queda intrigada con tu aroma. Y como primera propuesta de este top, un perfume económico con una grandiosa estela y una muy buena calidad es Stallion 53. Stallion 53 es un perfume que a mi parecer es un 98% semejante a Chantal 33, un perfume nicho, sumamente costoso. Varias celebridades lo han hecho su perfume firma y bueno, este perfume de tan solo 700 pesos, unos 35 dólares aproximadamente, es lo que cuesta, es muy económico y es inspirado en este perfume que a mi parecer son muy idénticos, muy semejantes. ¿A qué huele? De inicio se nota mucho esta bergamota con estos toquecitos de cardamomo. En seguida un corazón de sándalo, repleto de sándalo, con estos toques atalcados de iris, de violeta, siento un poquito por ahí de rosa. Pudiera ser que tiene rosa también en el fondo, no es una nota que nos la describe, pero yo sí la percibo. Bastante empolvado, pero sumamente especiado, picoso por el cardamomo. Algunos vestigios frescos de la bergamota y sobre todo este sándalo, este perfume lo defino empolvado, amaderado. Se nota una fragancia especiada con este toque de cuero, sumamente excepcional. Es un perfume que lo poco que lo he estado probando, dura mucho en la piel y tiene una estela de estos que van abriendo, van abriendo paso, ¿verdad? Vas tú dejando el aroma, vas envolviendo a tu paso a todos los que están junto a ti, ¿verdad? Con este aroma, por eso les digo, es un perfume de estela indomable. La duración no se las digo exactamente porque lo sigo probando, les voy a hacer una reseña, pero sí es un perfume de muy, muy alta calidad. Te invito a probarlo, es un perfume unisex, bien lo puede disfrutar tu pareja, lo puedes disfrutar tú o todos en familia. Sí, es un perfume con mucha elegancia, mucho porte, mucha formalidad, es intenso, así que debes tener cuidado cuando atomices, porque sí es algo fuerte. Nos vamos con el siguiente. Fíjense que los perfumes de Evercombreed Fitch me han tenido a mí muy sorprendida y esta no es la excepción. Es Fierce Instinct. Es un perfume que lo he estado ahorita probando, no tiene mucho que lo tengo en mis manos, se pueden dar cuenta que está nuevo, pero cuando yo lo abrí, me lo apliqué, me di cuenta que tenía una muy, muy buena estela. Es un perfume bastante frutal, frutal, tropical, es dulce, es una fragancia con una presencia, una elegancia importante. Es de esos perfumes que lo aplicas y yo sé que más de alguna persona va a voltear a verte por el aroma que despide tu fragancia. Este perfume tiene maracuyá, tiene mucha haba tonka, tiene vainilla, rosellas negras, algunos toques cítricos como flor de azar del naranjo, rosa, tiene ámbar y es un perfume que entre la vainilla, las frutas, lo dulce, es algo ambarado. Porque el ámbar, a pesar de que está muy en el fondo, sí hace destacar a todo este conjunto frutal y es un perfume muy elegante. Sí lo noto más nocturno, sí lo noto más invernal, pero en primavera yo considero que es un perfume que te van a halagar. Bonito perfume, de verdad es que huele delicioso, me encanta esta parte frutal de la maracuyá. Yo no soy muy fan de la maracuyá, pero este perfume tiene esta fruta tropical en una dosis perfecta, siempre acompañada con la haba tonka, el ámbar y la vainilla. Además de estos acordes florales blancos como la flor de azar del naranjo, le dan un toque de frescura y de equilibrio. No te lo pierdas, es uno de los perfumes que yo considero económicos, muy económicos, que al menos deberás conocer. La estela es pesada, ojo con esto. Aplica moderadamente porque de lo contrario vas a marear a una que otra persona a tu alrededor. Nos vamos con el siguiente, mis amores, y bueno, es este perfume escandaloso como pocos. Le tengo mucha admiración a Videlicios, el de la manzanita verde, Videlicios de Dona Carán. Es uno de parfum que dura muy bien en la piel unas 7-8 horas, pero su estela siempre es para hacer voltear cabezas. Es una estela, como les vuelvo a decir, indomable. Huele verde, es cítrico y es a la vez frutal y amaderado. Lo que más destaca en este perfume es la madera de cedro que está en la base, junto al pepino, a la toronja, manzana verde y a toques de magnolia. El pepino es importantísimo en este perfume, ¿por qué? Porque hace que sea un aroma fresco, pero a la vez hace que sea un aroma verdoso, muy intenso. El pepino hace que todo este conjunto sea muy refrescante y junto a la manzana, pues hace un cóctel frutal por ahí, fresco, apenas dulce, pero algo verde. Es de una estela indomable, buena duración y esto grita primavera, verano y por qué no hasta otoño. Muy identificable, es un perfume que bueno, yo lo he disfrutado todos los días ahorita en verano en épocas de calor y varias personas me han reconocido el aroma del perfume, han asegurado qué es lo que llevo puesto y otras tantas también me han preguntado qué es lo que uso o simplemente me han halagado el aroma porque es espectacular. Nos vamos con el siguiente, mis amores, y es otro perfume económico que no le piden nada a los más costosos. Les hablo de Amo de Ferragamo. Amo Ferragamo de Salvatore Ferragamo. Es uno de Parfum que es de cuidado. ¿Por qué? Porque este perfume cuando tú te lo aplicas no se nota ni siquiera escandaloso, no se nota un perfume intenso, no se nota un perfume suavecito, delicado, un poco dulce, como una tarta de frutas. Es como una tarta de vainilla con frutos, como si tuviera rodajas de fresa, de grosellas negras, todo esto glaseado con azúcar y emitiendo todo este dulzor avainillado. Literal es una tarta de frutas con un poco de ralladura de limón y por qué no hasta ralladura de naranja. Es este contraste dulce, glaseado, azucarado, avainillado con estos toquecitos cítricos de tanto de la naranja como de limón. Es un perfume sumamente bonito. Pero ¿qué creen? La estela de esta fragancia es engañosa porque al primer instante tú te lo aplicas y se nota suave, pero con el transcurrir de los minutos te das cuenta que es un perfume que va tomando mayor intensidad y cuando tú pasas deja una estela grandiosa que la gente te lo percibe y la gente pues se dará cuenta que llevas una fragancia muy bonita. De hecho me ha pasado algo curioso, llega un momento en el que yo ya no ni siento el perfume y pasadas las 4 o 5 horas me han dicho que mi fragancia huele bastante. Así que este es otro económico que tiene muy buena estela, estela indomable. Nos vamos con el próximo. Fíjense que yo les quiero mostrar este que se llama Ailis de Billie Ailis. Es uno de parfum, tiene grandiosa duración sobre todo en la ropa. En la ropa sí te está durando unas, no sé, yo creo que 24 horas y en la piel te dura unas 8 horas perfectamente. Al principio yo sentía que la estela era suave, era como muy recatada, pero me estoy dando cuenta que con el transcurrir de los días que lo he disfrutado, pasan las 4 o 5 horas y el perfume como que se calienta en la piel y vuelve a activarse, lo cual permite que las personas que conviven conmigo noten mi fragancia. Es un perfume realmente bonito, huele a cacao con azúcar, huele a vainilla con abatonca, con toquecitos de menta, vallas rojas y un poco de rosa. Las vallas rojas le aportan este toque a frutado dulce y junto al cacao, la abatonca, la vainilla y el azúcar nos permite que sea un perfume pues bastante dulce y algo especiado. Por la abatonca hacen que este perfume sea especiado. Bonito perfume, muy persistente, muy constante en la piel y de esos que también tienen una estela con el transcurrir de las horas más amplia. Les vuelvo a repetir, cuando la piel se empieza a tornar cálida por el calor, por el sudorcito, el perfume es como que se empieza a activar. Bonita fragancia, de verdad. Este es otro con el que no pasas desapercibida y que considero que tiene una estela indomable. Mis amores, ya casi concluimos y no quiero dejar pasar este hermoso perfume que se los presento. Yo creo que en la mayoría de los videos es una fragancia que debes tener, touch, toast o de toilette. Es una fragancia sexy, elegante. Es un perfume para que lo disfrutes todo el año. Es económico, huele caro y la estela es de estas que se dan a notar. Es un perfume que principalmente yo le noto moras azules con flor de tiaré. También tiene un toquecito por ahí de cuero, toquecitos de almendra y, por qué no, también le voy sintiendo algo de jazmín. También mayormente destacan las moras azules que convierte a un perfume en acidito, dulcecito, frutal, bonito. Es que realmente es un perfume hermoso. Yo creo que es de los perfumes, de los pocos perfumes donde yo he notado las moras azules de una manera excepcional. Me encanta esta fragancia. La estela es para darse a notar y la duración es entre 6 y 7 horas. Si tú te lo aplicas en ropa, considero que dura un poquito más. Pero sí, es una fragancia de estas que vale conocer. Mis amores, hemos llegado ya casi al término. O bueno, ya hemos llegado al perfume número 7 de Estela Indomable. No podía faltar Signature Absolute de Mont Blanc. Otra fragancia económica de una calidad extraordinaria, una duración de 10 a 12 horas o quizás un poquito más, si tienes mejor suerte. Porque es que esto dura, que no se quiere ir de tu piel. La estela es sumamente pesada. Flores amarillas, algo tropicales, ambaradas, dulces. Hablamos de nardos, pero estos nardos vienen en conjunto con ylan ylan y con frangipani sobre una base de ámbar. Y tiene uno que otro toquecito frutal, tanto de mandarina como de pera. El frangipani y el ylan ylan tienen un dulzor livianamente afrutado. Es como muy ligeramente afrutado el dulzor que arrojan estas flores. Son muy aceitosas, muy fragantes, muy intensas. Y pues el nardo también lo es. Entonces tenemos aquí, en esta concentración de líquido amarillo, un aceite de flores amarillas tropicales con mucho ámbar y uno que otro toquecito afrutado, tanto de mandarina como de pera. La fragancia es ambarada, es floral, es dulce y es tropical. Es un perfume muy elegante, rotundo y de estela indomable. Mis amores, estos han sido los siete perfumes que yo les recomiendo llevar a su colección, que analicen sus gustos, cuál de ellos sería el perfume para ustedes. Me encantaría leer sus comentarios, dos propuestas de fragancias que ustedes consideren que tienen una estela amplia y que a su favor es que son perfumes económicos. Yo les mando un fuerte abrazo, les pido que reenvíen el video, que le den manita arriba, que escriban sus comentarios, que se cuiden mucho mis amores. Les envío miles de besos y nos vemos hasta la próxima.